Se realizó este viernes el acto en celebración del 46º aniversario del Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado Nº 10. El jefe de la unidad militar, Teniente Coronel Juan Carrere, destacó aspectos de la historia del regimiento y la importancia de los efectivos para la sociedad. El pasado 1º de abril se cumplieron 46 años de la segunda activación de este regimiento. En efecto, el Regimiento de Caballería Nº 10 había escrito algunas páginas de su historia allá por el 1910 en Arapey. Creado para apaciguar a viejos caudillos belicosos reminiscentes de la Revolución zarabista, cerró temporalmente sus páginas en 1921, producto de una reorganización y modernización del ejército influenciada por las estrategias bélicas practicadas durante la Primera Guerra Mundial. Pero abrimos hoy las páginas de la segunda etapa de esta unidad, remembranza que comienza aquel 1º de abril en las postrimerías de la década del 60 del siglo pasado, cuando al igual que hoy, autoridades militares, policiales y civiles, nacionales y extranjeras, tropas del Nobel Regimiento acompañadas por dos columnas montadas del 3º y 5º de caballería y público en general, colmaron las actuales calles de Coronel Lecueder y 18 de mayo, en una jubilosa jornada de soberanía nacional. El viejo cuartel general Garzón, que otrora albergó un destacamento del Batallón de Infantería Nº 9, fue el silencioso testigo de las solemnidades protocolares, brindando desde entonces y hasta 1975, refugio al Comando de Unidad y al Escuadrón de Armas. Jefes, oficiales y tropa debieron afrontar múltiples desafíos al escribir los primeros capítulos de este regimiento. Basta con recordar e imaginar aquellos prolongados destacamentos de represión de contrabando, instalados en precarios ranchos de barro y paja, desplegados en la extensa franja de frontera artiguense, alejados de la civilización, con escasos o nulos medios de comunicación y sin las comodidades que hoy nos rodean. Por otra parte, imaginemos la incertidumbre de aquellos 20 hombres que, en cumplimiento de una misión temporal y al mando de un joven oficial, fueron segregados a Bella Unión, alejándose de sus familias sin saber que se constituirían en la punta de lanza de lo que hoy es el Escuadrón Bella Unión, emblemática subunidad que jalona la presencia del Ejército Nacional en la única zona de triple frontera de nuestro país. Pero recordemos también las largas y agobiantes jornadas requeridas cuando una vez emitida la orden de trasladar al regimiento, los efectivos del décimo de caballería transformaron las pedregosas y agrestes lomas que dominan el Tamanduá en las espaciosas construcciones y parques que conforman hoy nuestra sede. Hemos procurado involucrarnos con todos, en lo que respecta a educación, con los centros CAIF, la Inspección Departamental de Primaria, el INAU, los centros de educación secundaria, la UTU, la Escuela Agraria y los centros de educación no formal. En la salud, con la red de atención periférica, el hospital departamental, la dirección de salud, las prestadoras privadas y las policlínicas barriales. Con instituciones públicas, con la Intendencia, las Alcaldías, el Mides, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, los entes del Estado, la Jefatura de Artigas, el Centro Coordinador de Emergencias y nuestros hermanos brasileños. Con organizaciones e instituciones privadas, los Rotarios, los Leones, la Cruz Roja, la Asociación de Mineros, instituciones deportivas y sociales, las instituciones que nuclean a personas con capacidades diferentes y las fundaciones radicadas en nuestra región. En fin, autoridades nacionales, departamentales, sociedad civil en general. Representando la institución militar en el departamento de Artigas, este regimiento mantiene un elevado compromiso con la consigna que nos identifica. El Ejército Nacional es la fuerza de todos.